¿Sabes quién llegó a la hora sorpresa? Soy Goldie, y eres mi mejor amigo Osito. Ellos te invitan a conocer el Bosque de los Cuentos Mágicos. ¡Les va a encantar esto! Un lugar encantado, repleto de personajes fabulosos. ¡Y capircita roja! Y aventuras sin fin. ¡Eso suena bien! Goldie y Osito, este mes, el ahora sorpresa.